¡Señores! ¡Feliz comienzo de semana! ¿Cómo les va? ¡Qué lindo verlos! Dije, hoy es lunes, me pongo la pilcha perfecta. Acá estoy, me peino un poquito. En realidad es lo que me quedó de la lluvia. Y acá viene el programa. De verdad, un placer estar en este mediodía con todos ustedes. Prepárense, porque no todo lunes tiene su color. Hay lunes que son grises. Y en el programa de hoy me parece que vamos a vivir una situación difícil, sobre todo saber, digo, la valentía de una mujer de venir a plantear acá públicamente una sospecha que tiene. Ya hace un tiempo, está sospechando que su marido le es infiel. Esperemos, ojalá, yo ya veo un camino donde termina todo más. Ojalá, ojalá podamos entender, pero la vamos a conocer de esta manera. Presten atención a su testimonio. ¿Cómo estás, Lola? Buen mediodía. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Nico? Bueno, ¿qué pasa a ver? Digo que estoy bien, pero en realidad no estoy bien. ¿Estás destruida? Sí, destruida. ¿Qué pasa a ver? Sospecho que mi marido me engaña. ¿Por qué? Y me han comentado vecinos, vecinas, de su negocio, que me engaña con una mujer más joven que yo. Y bueno. Pero hace tiempo que digo, ¿él cambió? Y hace meses, sí, no te cambios de él, sí, no te cambios. Que no está tanto en casa. Trabaja mucho. Trabaja, o sea, ¿está trabajando más de lo que trabajaba antes? Trabaja mucho y además, fines de semana, casi todos los fines de semana, a pescar con sus amigos. Raro. O sea, se va todo el tiempo a pescar y vos pensás que se va de trampa, se va con alguien. Olvidate. Y vos sospechás. Y siempre, siempre, siempre a vos los vecinos te mencionan la misma mujer, siempre es la misma mujer, la misma mujer. No, en realidad me dijeron que esté más atenta, simplemente. Que esté más atenta. Bueno, vamos a conocerlo a él. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo te va, Pablo? Hoy en mediodía, ¿cómo estás? Buenas. ¿Cómo estás? Bueno, lo primero que te quiero preguntar es esto, ¿no? ¿Le sos sin fil a tu mujer o no le sos sin fil a tu mujer? No, que ve. No. No, le comentan chamusos, ¿viste? Pero es el barrio. Ay, pero pará, o sea, vos sí crees que hay vecinas con ventillera, que le están mintiendo, le están llenando la cabeza. Exactamente. ¿Eso es lo que le pasa? Sí. ¿Pero ahora vos los fines de semana, te estás yendo todos los fines de semana? ¿Qué haces con tus amigos? No, me voy a ir a pescar con mis amigos. Ah, te vas a pescar. Te vas a relajarte un poquito, lo sé. ¿Y a ella no la llevas? No, a ella la llevo al cine, a comida afuera. ¿Te sacan cine? ¿Te llevo al cine o no? Es muy poco. Mirá, hace 25 años que estamos casados. Sí. Y estos cambios los noté, hará 6 o 7 meses. Hace 6, 7 meses. Bueno, vamos a empezar a conocer pruebas en este mediodía. Debe ser difícil, ¿no? Por otra parte, Nico, una mujer se da cuenta cuando lo están siendo. Una mujer se da cuenta porque el hombre es mucho más paparulo para la secundaria. Sin duda. A ver, vamos a conocer una prueba. A ver qué tenemos acá. A ver, chicos, escuchen bien. Lo vi a tu marido con una rubia en el auto. ¿Puede ser? Llámame, que me quedé preocupada. Pará, pará, pará. O sea, acá hay una vecina que te manda un WhatsApp. Hola, hola, hola. Lo vi a tu marido con una rubia en el auto. ¿Puede ser? Llámame, que me quedé preocupada. ¡Vecina autora! O sea, hay una vecina... Digo, ¿tus vecinas son amigas tuyas? Por supuesto. Digo, tenés buena onda, se conocen de todo el tiempo. Siempre del barrio, toda la vida ahí. Toda la vida. Ahora, tu marido va a decir que... 25 años casada. 25 años casada. 25 años casada. Y en esos 25 años, ¿es decir que hay 7 meses que se cortó la pasión? Exactamente. ¿Se cortó la intimidad? Totalmente. Totalmente. ¿Tú vas a sentir que ya no te valora vos, sos una mujer hermosa? No, no me valora. ¿Vos no la valorás más? No. No, 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 no la piropiás más. A ver, Nico. Él dice que te lleva al cine, ¿qué sé yo? A ver. Cine. A ver. Cine, a ver. Cine, a ver. Antes de repente compartíamos cenas, teatro, cine, salidas con amigos, con nuestros hijos. Tenemos dos hijos. ¿Son grandes ya? 16 y 19. Ah, 16 y 19. ¿Te imaginas si mis hijos y su madre se entera de este engaño? ¿A vos te preocupas más por los hijos o por vos, por tu pareja también? En principio, en principio, por mí, por mis hijos. Es la primera vez que pasa algo así. Sin duda. Es la primera vez que pasa algo así, que sospechas de él que te sigue infiel. Sí, siempre fue... Para vos siempre fue fiel, para vos siempre estuvo con vos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Para vos, para vos siempre, siempre, digo, esta sospecha es la primera vez que se te plantea. A ver, chicos, a ver, perdón. Perdón, párense un poquito. No, no, de verdad. Si vas a cargosear, si te vas a reír, te vas del piso. Y a vos también te lo digo. De verdad, porque ese es el tema. Es muy feo cuando una mujer está sospechando que su marido le es infiel. Y después de tanto tiempo de casados. Bueno, todavía está. Lo peor de todo es que su marido lo está negando. A ver, Silvia, buen día. ¿Cómo estás? A ver, ¿qué pasa cuando una mujer ya empieza a sospechar que su marido le es infiel? ¿Qué se rompe ahí en la pareja? ¿Qué está pasando? Sí, a veces tiene mucho que ver con una misma, ¿no? Dependiendo de la edad y por cosas personales por las que una esté pasando, empieza a sentir inseguridad y, bueno, la vuelca y la proyectan en el afuera. Digo porque toda persona es inocente hasta que se demuestre la culpabilidad y el caballero está diciendo que no, que en realidad te considera y que sí que te tiene en cuenta y que te lleva a donde ir. Pero sin embargo, hay pruebas. ¿Pruebas de qué? ¿Vos tenés pruebas? Pruebas de engaño, sin duda. ¿Vos tenés pruebas? Bueno, si hay pruebas, vamos a verla. Vamos acá. Vos trajiste, o sea, a ver, pará, pará, porque es muy feo. Vos imagínate que estás en tu casa y de repente te llega un WhatsApp de una vecina o de un vecino, de quien sea, y te dice, che, me parece que lo vi a tu marido que está con una rubia. Una rubia que no conozco, que seguramente no es del barrio. Yo la conozco. A ver, así arrancamos y vimos esto. No la conozco. Vamos a ver, chicos, a ver, a ver, pues acá hay una alerta de todos los vecinos. A ver, acá hay un video, acá hay un video. Esta es la camioneta, esta es la camioneta de tu marido. Es la camioneta de mi marido. Pará, 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 pará. A ver. O sea, acá, acá, acá es la camioneta de tu marido. Que está subiendo una mujer. A ver, esta puede ser la rubia que vio tu vecina que te mandó el audio de WhatsApp. Acá está tu marido, esta es la camioneta de tu marido y ahí se sube una rubia, ahí se sube una chica, se va y se va la camioneta. ¿Me podés dar una explicación quién es esta rubia? A ver, ¿quién es? Eh, la camioneta se la presté a un amigo. ¿Cómo? La camioneta se la presté a un amigo. La camioneta, ah, no, es tu camioneta. Es mi camioneta, pero se la presté a un amigo justo. Ay, por favor. Por favor. A ver, eh, bueno. No le creo. Bueno, no le crees. ¿Estamos? ¿Te mintió una vez? No, 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 no. ¿Vos lo notás muy raro? Lo noto diferente estos últimos meses. Lo notás diferente. Más distante. ¿Te mete excusa siempre? Mucha pesca. Mucha pesca. Muchas horas de trabajo, tiene un comercio él. Sí. No nos hace faltar nada tanto a mí como a mis hijos. Eso no puedo decir nada. O sea, la cuestión económica en la casa está bien. Pero qué feo, digo, para él, qué feo para él pensar que yo sospecho de algo. No, no, no. Digo, esta desconfianza que vos tenés, que esto no sea cierto. O sea, qué feo, digo, también me pongo, digo, puede ser, qué feo que te acusen a vos, cómo limpias de imagen que en televisión, en este momento te estoy diciendo, che, sos un tipo una torra antes. Yo ya perdí la confianza, Nico. Bueno, pero esperá. A ver, doctor Carl. Perdí la confianza. A ver, doctor Carl. Digo, por más que no sea causal, digo, vuelo a divorcio acá, vuelo a... Totalmente. ¿Se huele raro? Sí. A ver, a ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver otra prueba más. Yo no perdono una infidelidad. A ver, a ver, espera. No perdono. A ver, si vos comprobás que él te es infiel, te divorciás, le pedís el divorcio. Por supuesto. Bueno, a ver, vamos a ver qué pasa, chicos. Vamos a ver con la camioneta. Esto cuando se ponen alerta vecinos o vecinas son tremendas, chicos. No, 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 no. Esperá, ahí está la camioneta. Acá esto es un telo, chicos, un hotel de alojamiento. Obvio. Pará, pará, pará. Déjame investigar, déjame investigar. ¡No, no, 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 no! A ver. Pará, 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 porque no sé si se ve claro o no. ¡Ay, Nico! A ver, esperá. Nico, ese, Nico. La chica, no, 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 pero dejáme ver. ¿Sos vos o es tu amigo? ¿Sos vos? Un amigo. ¿Sos vos? Pará, pará, pará. ¡Ay, por favor! Un amigo, dice. Lo vas a negar, amor. Este brazo que está acá. Este brazo. ¿Sos vos? Ese perfil. Acá hay una rubia, ¿no? Ahí lo veo. Pero pará, es difícil ver. Este sos vos. Nico, es más que evidente que ser. Este no sos vos. Vos no fuiste a este telo, no fuiste a un hotel de alojamiento, nada. Es un amigo. Es un amigo que toda la vida, que le prestaste la camioneta, necesitaba ir a la camioneta y se fue un telo justo. Es un amigo de toda la infancia. Pero pará, pará. Es muy difícil cuando uno piensa... Pará. Es muy difícil cuando uno piensa que de verdad... A ver, si yo le presto el auto a un amigo, chico, a ver... No, Nico. Si vos la... Pará, Lola, espera un segundo. Nico, no. Esperá un segundo. Si yo le presto el auto a un amigo, obviamente a Rolo no se lo voy a prestar, pero si yo le presto el auto a un amigo, yo lo mato si el tipo va con mi auto en hotel alojamiento. Es para matarlo. Es para matarlo porque te puede arruinar el matrimonio, te puede quedar pegado en una cosa que vos decís, negro, ¿qué pasa con esto? A ver, esperá. Vamos a ir de a poco porque pará. Yo me imagino que a vos también... ¿Sabés qué siento que estoy viendo en este momento de vos? Sí. ¿Viste cuando una mujer ya hizo toda la investigación y tiene todas las pruebas que son irrefutables? Nico, ¿me permitís? A ver, sí, por favor. Lo seguí hasta la costa, dijo que se iba a la costa a pescar con los amigos y lo seguí. ¡No! Y lo vi con la rubia. Lo seguiste y lo viste con la rubia. O sea, era él que iba manejando, no era ningún amigo, no era nada. A ver, dejáme de dar las pruebas. A ver. Nico, te estoy diciendo la verdad. ¿Este sos vos? ¿Este sos vos, Pablo? A ver, Pablo, perdóname. Habla, Pablo. Pará, pará, pará. Porque pará, si yo lo sumo acá... Habla, Pablo. ¿Este sos vos te estás besando con una rubia? No sé. ¿Este sos vos? No veo bien. ¿No ves bien? No. Vamos a ver otra foto. ¿Este sos vos, Pablo? Por favor. Es un cara dura. Sos un cara dura. Escuchame, ¿de qué te estás riendo? Sos un cara dura, Pablo. Pará, dejáme un segundo, Lola. ¿Estás nervioso? ¿La estás pasando mal? Eh, vos en esta situación, ¿cómo estarías? No, yo no sé. Yo no hago estas cosas, hermano. Hay que hacerse cargo de estas cosas. A ver, ¿este sos vos? Te lo pregunto de vuelta. Ah, mirá, se dio vuelta y todo. ¿Este sos vos? ¿Este sos vos o no sos vos? ¿Vos qué pensás? Yo pienso que sos vos. ¿Sos vos o no? Pero mirá lo que es el pelo. A ver, bajá el pelo un poquito. Bajá el pelo. Bueno, mostrame acá. Chicos, esto es el pelo. Pará, mostrame de vuelta. Ese. Pará, 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 un segundo. Me río por no llorar, Nico. Pará, pará, sí, pero esperá, esperá, paren. ¿Pueden parar un segundo? Me río por no llorar. Chicos, a ver, chicos, ¿pueden parar un segundo? Por favor, les pido. ¿Saben qué pasa? ¿Saben qué pasa? Yo no puedo decir públicamente si sos vos y señalarlo con el dedo. Porque si no es él, me pongo a reunirme a un matrimonio. Digo, no puedo estar en esta cuestión de la infidelidad. A ver, dejáme, dejáme ver, dejáme ver, dejáme ver, porque yo necesito investigar. A ver, pará. Yo te pido, pará, te pido que si te la mandaste, también seas un caballero y lo asumas. ¿Ok? Esperá. Chicos, ¿se pueden calmar? Porque saben que el día de mañana cuando les toca a todos ustedes esta situación, quiero saber cómo se pone también si los pongo acá en pantalla. A ver, lo que me gustaría es que la rubia de la cara también. Pero espera, no, espera, sí, y que él también lo asuma. Obviamente. ¿Está la rubia? Bueno, pará, vamos a ver, vamos a ver quién es esta rubia. A ver, tu cabeza, dejáme verla acá. Déjame girar, está bien diremoso, ¿estás ahí? Es esta, bueno, vamos a ver qué pasa acá. Es él, Nico, es él. Acá hay otra prueba, a ver. A ver, a ver qué tenemos acá. A ver qué, ah, acá hay video encima. Pero vos estás abrazado, esta rubia, esta chica rubia, ¿la conocés? Sí. ¿Esta chica rubia, la conocés? Sí. ¿Quién es? La que sale conmigo. Pará. ¿Esta chica rubia sale con vos? Sí. ¿Esta chica rubia es tu amante o sentís que es tu pareja? Mi novia. ¿Tu novia? ¿Esta chica rubia es tu novia? A ver, Lola, hace seis meses. A ver, pará, pará. Hace seis meses que dice que esta chica rubia es su amante. ¿Te das cuenta? ¿O que es su novia, su pareja? Claro, que noté cambios en él hace unos meses. Preguntáselo. Pablo. Lo que pasa es que en casa me siento muy... Perdón, perdón. A ver, a ver. No te escucho. En casa. Sí. Me siento muy sofocado. ¿Te sentís muy...? Muy sofocado. Me tenés laburando. Bueno, es tu obligación. Como padre de familia es tu obligación. Pero tengo derecho a tener un poco de libertad también. Ajá. ¿O no? O sea que estás confirmando que me engañás hace seis meses con Alien. Sí, bueno. ¿Quién es ella? ¿Una clienta de tu negocio? A ver, decime. Una clienta. Una clienta. ¿Más joven seguramente que yo? No sé, fíjate en la foto. En el video. Y fíjate en la foto de si sos un cara dura. Bueno, yo te voy a decir algo y perdón. Es un cara dura. Te voy a decir algo porque... Es un cara dura. Porque esta chica... Perdón, perdón. Te voy a decir algo porque esta chica está acá. Me gustaría conocerla. Esta chica está acá en el juego del problema. Y me encantaría hablar con ella también para saber qué es lo que tiene para decir. Esperá, Lola. Sí, sí, sí. Esperá, espera, espera. ¿Sabés qué pasa? Yo siento que de vos ya es como que esta verdad la tenías asumida. Pero totalmente. ¿Vos ya sabías que a vos te estaban siendo infiel y lo tenías comprobado? Por supuesto. Ahora, espera. O sea, necesitaba esta confirmación. La prueba necesitaba que él te dijera cara a cara a vos que te eras infiel. Vamos a conocerla a ella. Vamos a conocerla. A esta chica se llama Delfina. Delfina se llama. Delfina. A ver, Delfina. ¿Qué tal, Delfina? Buen mediodía. ¿Cómo te va? ¡Delfina! ¡Es una bonita! Ah, ¿estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Delfina? ¿Bien? Bien. Bueno, perdón. Te lo pregunto acá. Está la esposa de Pablo. Hola, ¿cómo estás? Lola, Delfina, Delfina, Lola. Bien. ¿Vos sabías que estaba casado, Pablo? No sabía. ¿Vos sos la pareja de Pablo? ¿Vos sos la pareja de Pablo? Soy la novia. ¿Vos sos la novia de Pablo? Sos la novia. ¿Vos sabías que estaba casado? ¿No sabías que estaba casada? No, no sabía que estaba casada. ¿Pero él te había dicho que no a vos? O sea, ¿te engañó a vos y te engañó a vos también? O sea, ¿te engañó a vos también? Sabelo, mi amor. Sabelo que te engañó a vos también. ¿Y hace 6, 7 meses que ustedes están saliendo? ¿Hace 6, 7 meses que son pareja? Hace 6 meses. Hace 6 meses. ¿Y qué encontraste en Pablo? Una persona buena, tranquila, compañero. Un tipo tranquilo. ¿Estás enamorada de él? Lo aprecio. Lo aprecio. ¿Se están conociendo? Sí. Están como la mejor parte. Ahora, perdón, ¿no? Perdón. Perdón que... Para, para, Lola. Por ahí, económicamente también te hace lindos regalos. Estás por interés para con él. Porque estamos muy bien económicamente. Puede ser... Espera, espera, Lola, espera. Espera, quiero ir a un tema, me parece mucho más profundo. Nico, no, es importante. Pues me suena como que vos ya casi no lo querés a tu marido. Sinceramente yo no lo perdono. Pero esperá, pero esperá. Esperá, esperá un segundo. No lo perdono. A ver, vos lo conocés a él. El tipo a vos te dijo que estaba soltero, te dijo que no tenía pareja. A vos no te jode, digo, hay una mujer y una esposa acá. Y dos hijos. No sé si estás jugando a la amante, estás jugando a la novia, si te mintió a vos también. A ver. Él mintió, pero si sabía la verdad en ningún momento me ponía a salir con él. O sea, si vos hubieses sabido que estaba casada, jamás hubieses... ¿Le creés? Sí. ¿Le creés? Sí, sí, no tiene el aspecto de ser una chica patético. Y ahora cuando lo ves a tu marido, ¿qué pensás? Patético, lo de él es patético, realmente. ¡Mentiroso! Mentiroso es poco. Mentiroso es poco. Me quiero divorciar. ¿Qué pensás? Pero ¿qué pensás? A ver, perdón, Pablo, perdón, perdón. Aparte, fíjate, no dice nada, Nico. No dice nada. Déjame ver un segundo. La chica no tiene nada que ver. Ahora, no, no, ahora se puso serio. Ustedes vieron como recién, ¿no? Se reía, se ponía nervioso. Y ahora está serio porque, digo, la está blanqueando acá, ¿me entendés? Ahora, vos ves, está acá. Ella es tu novia, ella es tu mujer. Sí. Ella dice que te quiere, que te aprecia. ¿Es tu novia o para vos es como una aventura? ¿Por decir que no la estás pasando bien con tu mujer, no estás bien con tu matrimonio? Bueno, a veces hay que ir a buscar afuera lo que no se encuentra en casa. Me parece que estás un poquito desubicado. Claro, ¿y qué fuiste a buscar? Perdón, yo te tengo que preguntar, Laura, ¿qué fuiste a buscar? Estás desubicado. ¿Qué fuiste a buscar? Amor. ¿Un poco más de libertad? ¿Una experiencia sexual? No. 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 ¿Perdón? ¿Experiencia sexual no? Por lo que veo... ¿Qué? O sea, se ve, discúlpame, Delfina, se ve que es una mujer, pero su condición es otra. Me da la impresión, no sé. A ver. Confirmamelo. ¿Querés decir algo, Delfina? Perdóname, Delfina. A ver, perdón, ¿querés contarnos algo? Estoy escuchando lo que me dice ella. Sí, ¿y? ¿Querés decir algo? No. ¿No querés decir algo? Pero, a ver, vos estás bien. Sí, sí. Estás nerviosa, ¿no? Un poco. Estás un poquito nerviosa. A ver, espera, a ver, espera. Te sentí dolida. ¿Crees que el tipo que apareció en tu vida y que dijo soy un tipo soltero, no tengo compromiso, se te dio vuelta la moneda un poco, ¿no? Sí, me hace sentir un poco mal porque no sabía la situación que... ¿Te hace mal? Sí. Sos una mujer sensible. Sí. Sos una mujer muy sensible. Ahora, ¿te pone mal que por qué? Porque viene el esposo hoy acá a decirle a él que comprueba si todo lo está haciendo infiel y que la tercera en discordia sos vos. ¿Ello te hace sentir mal? Ahora, recién ella estaba preguntando algo que me gustaría que lo digas. Que profundices. Si lo querés decir, pregúntaselo vos. No, Delfina, o sea, me pareces espléndida, sos una muy linda mujer, pero tu condición me parece que es otra, que no la discrimino en absoluto, pero me parece que tu condición es otra. ¿Qué es la condición? ¿Qué es? Que es Trump, se ve que es una chica trans. ¿Sos una chica trans? Sí. ¿Sos una chica trans? Divina. A ver, Silvia, a ver, espera, a ver, Silvia, Silvia, quiero saber, quiero saber esto también, digo, por parte del marido, lo que se ve, ¿no? Lo que están observando en este momento. A ver, Silvia. Mirá, en realidad a mí me parece todo delicado. Lo que vos dijiste recién rápidamente acerca de lo económico. Sí. Creer que le dan bolilla a tu marido solamente por la plata, me parece que lo pone en un lugar muy bajo. Cuando él está diciendo lo que yo estoy necesitando y lo que estoy buscando es amor y admiración afuera, se está refiriendo a estos detalles que son mucho más importantes de lo que vos podés medir. No, no, sin duda, que quizás con el término de tantos años de matrimonio quizás se dejó. El sinónimo, ¿sabés cuál es? ¿Quién te va a dar bola a vos, flaco? Claro. Claro. ¿Entendés? Entonces, cuando yo le digo a alguien, a vos únicamente pagando, lo que estoy hablando... Lo estás humillando. Exactamente. Entonces, quiero decir que hay cosas que son muy finitas, que quizás las perdiste de vista, y por eso él sale a buscar, no estoy justificando en absoluto la infidelidad, pero digo que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque él está declarando que lo que busca es amor. Un amor que quizás vos no le estás dando ahora porque no te está dando cuenta, esto digo. Lo del divorcio, dejarlo en el freezer un rato, porque vamos a reconocer nuestros errores también primero. ¿Qué te parece? No, no, sin duda, sin duda, seguramente lo he dejado, como trabaja tanto tiempo, tantas horas, me dedico más a mi profesión, soy analista de sistemas, hago otras cosas, a mis hijos, y quizás lo dejé un poco de lado. ¿Cómo pensás, digo, porque me imagino que voy a estar toda la familia mirando ahora? No, la madre. A ver, o la madre, ¿cómo pensás que va a tomar la familia esto que acaba de asumir el pago? No, la madre horrorizada es una persona grande. ¿Horrorizada por qué? Por la situación, en principio porque el hijo me fue infiel. Su hijo realizó una infidelidad. Y segundo, discúlpame, con una chica más joven y trans, o sea. ¿Eso qué le va a sonar raro en la cabeza? Y una persona grande, sí, no lo asume. Una persona grande, sí. Pablo, sobre vos, sobre esta cuestión, vos te enamoraste, o sea, no hay mucho que juzgar en eso. El tema es asumir también las consecuencias de haberte enamorado. ¿Cómo pensás que lo van a tomar tus hijos a ver que estás saliendo con Delfina? Sabiendo también que delante de todo el mundo estás diciendo que tu esposa no te da lo que vos necesitabas, que era amor, que era estar con alguien, que no lo comiste blanquear. Cuando sean grandes lo van a entender. Cuando sean grandes lo van a entender. Sí. Uno de 19 y el otro de 16. ¿Y para vos son chicos? Son chicos grandes. La de 16 sí es chica todavía. ¿Te parece chiquito? O sea, perdón, ¿no? ¿Vos con Delfina querés todo? Podría llegar. ¿Te querés jugar a todo? ¿Te querés? ¿Te gustaría el día de mañana que este amor empiece a crecer? ¿Vos, Delfina, estarías dispuesto? Hay que ver si Delfina quieres porque le mintió a esa también. Esperá, Lola. A ver, espera. Esperá, espera, espera. ¿Vos estarías dispuesta también a todo con esto o no? Y ahora no sé porque mintió y me vas a sentir mal. Te hace sentir mal. Exactamente. Te hace sentir mal. Ahora, ¿qué es lo que te hace sentir mal? ¿Que él se haya callado? Que no haya dicho la verdad al principio. Que no haya dicho la verdad. ¿Vos no sabés que tenía hijos, por ejemplo? No, no sabía. ¿Y esto que te cae mal si tiene hijos? O sea, tú hubiese dicho... No, no. Ahora, ¿no tuviste en ningún momento la valentía de ir a encarar a tu mujer que era por miedo? ¿Ella te condiciona mucho? A ella me dice que vaya a trabajar todos los días. O sea, ella luego quiere que vayas a laburar. No tengo descanso. No tenés descanso. A ver, perdón. Ah, estos son ustedes. ¿Te das cuenta? ¿Cómo notás, digo, que se estén sacando fotos, que ya hayas toda una vida paralela? Mientras vos vas a tu casa, estás con sus hijos pensando que tu marido está... Trabajando o despesca. O trabajando, o laburando, o lo que sea. Sí, mira. Está acá con otra persona. ¿Cómo lo tomás? Y no me cae bien. No te cae bien. No me cae bien. No me cae bien como mujer, no me cae bien como madre, no me cae bien como esposa. Es una canita larga. Perdón, no. No, no es una canita larga. Hace seis meses que estás saliendo con esta chica. El tema es muy difícil. Yo me voy a relajar un poquito. Tomá esto, de verdad. No, en serio. Es difícil. ¿Sabés por qué es difícil? ¿Sabés por qué es difícil? Estoy pensando esto. Estoy pensando esto de verdad. Yo pienso en ustedes dos. Le estoy hablando a los hijos, eh. Pienso en ustedes dos lo que debe ser que su papá esté ahora frente a televisión y su mamá también y no hayan tenido el momento de decirles, che, chicos, entre nosotros las cosas están mal y nos está pasando esto. Ahora, ¿es una doble vida lo que está viviendo Pablo o está bien asumir en un momento, por más problema que tenga uno, las cosas que a uno le pasan? ¿Hace más ruido, digo, que esté saliendo con una chica trans? Porque hoy ya socialmente se ve igual. El tema, como decía recién su mujer, o ya ex mujer, Lola, lo que duele acá es la mentira, pero para todos, para sus hijos, para su madre, para su esposa y también para su pareja. A ver, Silvia, ¿qué pesa en esta relación? Sí, en realidad lo que quiero preguntarle a él es si se sorprendió cuando se encontró con que estaba con una persona transexual o fuiste a buscar vos, fuiste a buscar esto, fuiste a buscar esta experiencia o te gustó una chica rubia y te encontraste con... Me gustó la chica rubia. Ah, y luego te enteraste que era transexual. Y esa condición, ¿la probaste? ¿Te pareció buena? No me perjudica para nada. Te da lo mismo, no la juzgas. Doctor Carr, ¿qué pasa en este caso? Digo, un matrimonio de tantos años... Acá claramente está roto el vínculo familiar, digo, el código familiar. El código familiar. Totalmente, le fallaste, digo, le mentiste, al margen de la condición, le mentiste a tu mujer mucho tiempo, me parece a mí una falta de respeto. ¿Te parece una falta de respeto? Totalmente. Sea quien seas, acá hubiese aparecido otra mujer, otra chica... Yo creo que es una segunda discusión el tema de la chica, no chica, hombre, no hombre. Es una segunda discusión. La mentira es lo que pesa, romper el código es lo que pesa. Así por lo menos. A ver, ¿vos sentís que estás traicionando a tu familia? Que esta gran mentira explota y te va a perjudicar en algunas cosas. ¿O sentís que a partir de ahora te empiezas a liberar y no te importa la ola que venga, la vas en cara de frente? A mí lo... Me preocupa a mí sí con nada. ¿Te preocupan tus hijos? Sí, lo único. ¿Y por tu mujer? ¿O por tu ex mujer? Digo, tu esposa, Lola, ¿en qué lugar quedan estos? Segundo. No, yo me quiero divorciar, sin duda. En segundo lugar. Ahora, ella fue la mujer que también te dio dos hijos, ¿no? Si a vos tenés toda una vida con ella y te parece así... Si ella no me hubiera presionado tanto, eso no hubiera pasado. Todo esto... A vos te está culpando lo que le pasa a ella. Bueno, no, 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 que no... A ver, papel de víctima no. Papel de víctima no. Yo reconozco, sí, que tengo mi carácter, que tengo mi personalidad, pero no por eso voy a permitir una... De hecho, no sé si te hubiese perdonado, pero si me hubieses planteado que de repente te habías enamorado de otra persona y estabas bien con alguien, lo hubiese tomado de otra manera. Acá me mentiste, me negaste en un comienzo. Mirá, ¿podés mirarme a los ojos? No le da la cara. No le da la cara, exactamente. Si hubiese sido sincero, las cosas se hubiesen dado de otra manera. Ahora tengo que hablar con mis hijos, plantear la verdad. Plantear la verdad. Que el padre me engañó con una persona más joven, divina, pero bueno, con... Yo te lo voy a preguntar, ¿qué querés que te diga? Perdón que se lo pregunte así, pero perdón, y a una mujer también, ¿no? Que tu marido esté saliendo con una chica trans, ¿pesa mucho más todavía? Sí. ¿Por qué pesa mucho más? Me pesa mucho más porque si fuese de mi mismo sexo, bárbaro. Pero de repente, ¿qué le faltó en mí para buscar justamente otra...? Bueno, chicos, por favor, me hacen reír. ¿Otra cosa? ¿Qué te faltó? Aunque es divina, porque Delfina no tengo nada como vos. Me pareces divina. Yo creo que Delfina también es una víctima, ¿no? Obvio que es una víctima. Es una víctima de toda esta gran mentira. A ver, Pablo, ¿qué encontraste en ella que no encontrabas en tu mujer? Y ella no me reprocha nada. No te reprocha nada vos. O sea, lo sentí que... A ver, a ver, ¿sabés qué veo en vos? ¿Sabés qué veo en vos? Me voy a extraer un poquito de esta situación. ¿Sabés qué siento que es Pablo? Y de verdad, perdón que estoy todo desacomodado, pero es difícil también charlar estos temas en vivo. Hoy donde socialmente, gracias a Dios, digo, hay muchas barreras sociales que se han roto y que se han ganado. ¿Sabés lo que veo de Pablo? Veo un tipo que ha sido explotado durante mucho tiempo o ha sido dominado durante mucho tiempo. Y se está empezando a liberar. No sé si usted, doctor Karp, lo está viendo esto. O si esto suma o no suma o resta más, que es un tipo que puede defenderse desde algún aspecto, decir, siempre fue un dominado o un sumiso. Mi mujer siempre me dominó. Y el tipo destapó por algún lado. Es lo que veo yo, no sé. Parece que está explotando, parece que está liberando, parece que está saliendo del clóset, ¿no? Finalmente. A ver, Silvia. Sí, yo estoy notando un cambio de ánimo en él muy fuerte. Porque al principio era como nervioso, como acorralado, como perrito, como se arrinconaba. Y ahora está como enojado, como fiera, ¿no? Como pateo el tablero. Y bueno, nada, te gusta, no te gusta, no me importa, ¿no? Está notablemente enojado. ¿Puedo charlar un ratito con vos, Delfina? Sé que estar acá en televisión es difícil, es incómodo. A veces viste tantas cámaras, te mira tanta gente. Tanta gente que también te conoce a vos. Y estar expuesta también a que hay una esposa, un esposo, un marido acá. La pregunta para vos, digo, en esta vida de chica trans, socialmente, ¿es difícil, es fácil enamorarte de alguien? ¿Te resulta fácil? ¿Te resulta difícil? Porque me imagino que, a ver, para nadie, para nadie es complicado. ¿Pero te sentís así en algunos aspectos, discriminada, apartada? Y sí, la mayoría de las veces sí. O sea, es difícil. Y al aparecer la persona que vos estás empezando a conocer y que ya te mienta de entrada, ¿qué sentís con eso? Y es como algo muy fuerte. Me siento mal. ¿Vos creés que te merecés una oportunidad de enamorarte de alguien? ¿Vos querés enamorarte de una familia? Y me imagino que querés seguir estando con él, o no sé qué es lo que vos querés. ¿Qué querés vos? Ahora, en este momento, no sé por qué. Ahora no sabes. ¿Es la primera vez que te enamorás o que empezás una relación así formal con alguien? Sí. Es la primera vez. A ver, yo te lo voy a preguntar, me imagino que me lo preguntaría cualquier persona que está en su casa. ¿Es difícil, digo, que la gente te acepte a vos en la calle, en la vida, en el laburo, en una relación también, no? Y sí, en alguna gente es difícil. ¿Qué te pasa? Contámelo. Sé que estás como media corta de palabras, porque también son mucho nervios, pero contámelo para que todos lo podamos entender. A ver, ¿qué pasa en tu vida? Y soy mirada diferente, o sea, soy mirada de otra forma. ¿Te mide de otra forma? Es mucho de ser trans, sí. ¿Y te miran mal? Sí, alguna gente sí. ¿Y qué te pasa en la calle, o en la vida, en el boliche? En la calle. ¿Qué te pasa? Y miran mal, o dicen cosas. Te miran mal, te bardean. Sí. A ver, ¿hace cuánto tiempo decidiste asumir ser trans? Me interesa saberlo. Sí, hace varios años. ¿Hace cuánto? ¿Qué edad tenés? Tengo 28. ¿Tenés 28? ¿Hace cuánto tiempo? Hace 8 años, por ahí, de los 20. Hace 8 años, hace 20 años. Y hace 8 años, o sea, tardaste 8 años para empezar a conocer a alguien que te interesara y te animarse a apostar todo. Sí. Y ese alguien hoy te está diciendo, dirá que tengo otras verdades que nunca te dije, o sea, hay una bola de mentiras. Ahora, yo también veo que es un tipo que en la cara a su propia esposa le está diciendo, mirá, para mí vos quedaste en segundo plano, lo único que me interesan son mis hijos, yo quiero apostar a Delfina. ¿Crees que hay un acto de, no sé, de valentía en toda esta historia que es fea? ¿O no? ¿Le crees a Pablo? Un poco sí, un poco no. Un poco sí, un poco no. Ahora, en estos 8 años, ¿cuándo fue tu decisión de asumirte y también de contarle a todo el mundo o de mostrarte como una chica trans? ¿Fue sencillo? ¿Fue difícil? Y al principio fue un poco difícil, pero... ¿Por qué? O sea, mi familia me ha aceptado normalmente, pero... ¿Sabés qué pasa, Delfina? Yo creo que del otro lado siempre hay un montón de gente que toma como ejemplo muchas cosas. Quizá al otro lado hay un marido que le esté haciendo infiel a su esposa y que hoy diga, ¿sabés qué? Me cansé, loco, voy a ir a decirle en la cara porque no aguanto más tener esta mentira y me voy a sacar el peso de encima. Hay una esposa que no se anima a decirle... Yo creo que tampoco está bueno que vivan en una mentira. Vivir en una mentira es feo. ¿Y vos sentías que vivías en una mentira? Ahora no. No, digo, antes de asumirte también. Antes de la pareja. No. Siempre fuiste por el camino y hoy te sentís plena y te sentís feliz. Sí. Y, a ver, a ver, la materia pendiente es conseguir al hombre tu vida. Ese es como el sueño tuyo. Sí. ¿Y Pablo formaba parte de ese proyecto o forma parte de ese proyecto? ¿De ser el hombre de tu vida? Y puede ser como puede ser como ganado. Estás muy nerviosa, ¿no? Vos sos media tímida. Sí. A ver, ahora, qué loco, ¿no? No sé si ves lo mismo, Silvia. Es tímida para hablar, pero me parece que la valentía para poder asumir hace ocho años cuando prácticamente no se hablaba o no se discutía o ni siquiera el matrimonio igualitero era ley. Hay que tener una valentía social importantísima, ¿no? Sí, hay cosas que además son ingobernables, ¿no? Que no tienen nada que ver con la timidez que por ahí ahora y se siente expuesta y estamos todos nosotros acá. Pero hay cosas que, bueno, que se sienten y van surgiendo y hace ocho años ya se le empezó a dar permiso a esta manifestación. Así que me parece que la cigüeña te tiró en el momento ideal, querida, porque antes esto no podía haberlo hecho. Así como está hecho no podía haberlo hecho. Por eso también pienso en tanta gente que nos puede estar mirando en este momento que le puede costar algo tan simple como asumirse, aceptarse y aceptar a otro, ¿no? Esto que decís es bárbaro, porque siempre sirve de ejemplo, siempre hay una persona como él, una persona como ella engañada, una persona que está viendo, siempre ellos están siendo el ejemplo de cómo actuar. Así que me parece que es vital. Este programa es un ejemplo bárbaro para aquellos que están mirando. A ver, doctor Carr. Digo, recalco lo que dijiste, la valentía. La verdad, te felicito. Hay que soportar, digo, en la calle y con la sociedad que tenemos, tu condición. ¿Vos sentís que es una sociedad que te discrimina? Sí, por más que haya una ley de identidad de género todavía hay mucha discriminación. ¿Y qué pasa cuando está medio? ¿Qué hace falta? Porque es verdad que hablamos tantas cosas. Hay tantos programas de debate político, hay tantos programas donde van los políticos a sentarse y hablan, y hablan, y hablan. Pero poco hacen, ¿no? Y así nos pasan cosas. Cosas que son una desgracia, como este fin de semana, esta chiquita, que hasta ella luchaba por ni una menos y le terminan pasando esa atrocidad a Micaela. ¿Qué te pasa a vos? ¿No? Porque está bueno también que sirva de ejemplo todo esto. ¿Qué te falta? Sí, una sale y como insegura a la calle. ¿Sale y se insegura? ¿Por qué? Lo que va a pasar, lo que te va a pasar por las cosas que está pasando hoy en día. O sea, y vos, digo, en Pablo, volviendo un poco a este tema, ¿no? Porque me imagino que también para su propia mujer debe ser fuerte, para toda la familia. No cualquiera está preparado para decir, tengo la cabeza abierta. Ahora, yo pienso esto, Lola. ¿Cómo va a ser la vuelta a casa, no? Cuando encares a tu hijo de 16, de 19 años. No, la vuelta no. Yo no perdono esta infidelidad. No por ella, sino por él, sin duda. Y quiero el divorcio y bueno, y sí. Esto para vos quedó en el pasado. Pero obvio, mirate. O sea, esto, perdón, ¿no? No existe, ni quiero mirarlo, no existe. Esto para vos es esto. O sea, antes era un corazón y ahora es esto. Es una cruz, ¿tacual? Sí. Quiero el divorcio, no lo perdono. Y me parece que él va a tener que darle explicaciones a sus hijos. Pablo, vas a tener que explicarle vos a tus hijos y a tu madre, que, bueno, son las personas más importantes, que nos vamos a divorciar. Y de la relación nueva que tenés, por supuesto. Te choca. No, para nada. Te choca, digo, por esta historia. Para nada. Cero, cero. De verdad, ¿sabes qué? Cero parte me parece una divina. Soy una mujer bastante, una mentalidad bastante abierta. ¿Sabes qué valoro de vos? Perdón. Bastante abierta. Y sí, porque... ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Yo creo que ella ya entendía que las cosas... Una mujer ya cuando expone todo esto, que las cosas ya estaban mal. De verdad, estaba muy mal. Pero, ¿sabes qué siento de vos? ¿Sabes qué siento? Sí. Chicos, ¿cuántas veces vemos en las figuras del espectáculo que si el marido le es infiel a una mujer, siempre se la agarran con la mujer y no con el marido? Obvio. ¿Cuántas veces vimos esto? De verdad. Y ella, de verdad, está valorizando, o está valorando, perdón, a Delfina, por sobre todo. Por supuesto. Porque también tiene una historia de vida ella que es importante. Ahora, Pablo, perdón. No sé qué... Si fuese un tablero de ajedrez, no sé qué pizza serías. Pero es como que por momentos vas para atrás, por momentos avanzás. A ver, doctor Carr. Hay que verse a ver... A ver. Por un lado, veo que usted quiere secarse acá al señor de encima. No le perdono la infidelidad. Hace tiempo que sabe la infidelidad. No le importa qué tipo de infidelidad. Exacto. Me pregunto si vale la pena el señor como persona, porque se lo quiere entregar en paquetito. No, no, yo se lo entrego con moñito y todo. Siempre fue un excelente marido, un excelente padre, pero noté esos cambios, como lo dije en el comienzo del programa. ¿Y vos pensás que le puede pasar a Delfina esto? Pero sin duda. Él está tratando de alertar y no guarda porque es una torrante. Pero por otra parte, Delfina, tené en cuenta que él también te mintió a vos. Te dijo que estaba separado y no está separado. ¿Sabés qué? ¿Entendés? No sé si lo ves, Silvia, vos, ¿no? Pero vieron que Lola maneja este tono. Mirá, querida. Tranquila. Porque esto... A mí me da más miedo una señora que me esté gritando. No sé si... A ver, Silvia. A ver, Silvita querida. Yo te lo digo de corazón. Guarda con lo que te va a pasar. Para mí eso me da más miedo que me diga... ¡Vos, pedazo de infelicción! Perdón, no. A mí me da... Ese tono es maléfico, de verdad. A ver, Silvia. No, yo no diría esa palabra. Por ahí cínica, que es distinto. Bueno, pero igual duele, corazón. Ponle el título que quieras, pero... No lo quise decir de esa manera, discúlpame. No te quise tratar así, Delfina. En realidad lo que yo estoy pensando es en tu marido, que recién otra vez lo subestimás y volvés a decir envuelto para regalo, con moñito y todo. Un paquete, un paquete. O sea, no vale. Estás todo el tiempo subestimándolo y haciéndole sentir que no vale. Y si lo miramos, lo que vamos a ver en ese tipo es un tipo que no vale. ¿Sabés lo que pasa? Que me dolió mucho lo que me hizo. Yo entiendo, pero... 25 años de casada. A mí me duele que me deje el vecino... El vecino me deja la basura en la puerta y me molesta, pero no lo voy a matar por eso. Pero no podemos justificar. No comparemos una familia... A ver. Una familia bien constituida... Mirá, una familia que vos no estás cuidando ahora, porque vos estás exponiendo a tu marido. Frente a una familia que lo está mirando, vos estás hablando de tu suegra, diciendo, pobre mujer, una señora grande. Sí, pero se está enterando por vos, no por él. O sea, que lo que vos estás haciendo tampoco es decente. No, no, seguramente no. Mirá, déjame leer las redes sociales. A ver, Lola, mirá. Déjame ver lo que está diciendo la gente acá. A ver lo que opinan, ¿no? Estefanía dice, la banco fuerte a la mujer. Me gustaría aclarar esa aquí, seguramente será vos. A mí, obvio. A ver. Marido Infieles, el hashtag, fue en Twitter, arroba, show, problema, C9. Es nuestra cuenta de Twitter. Sos divina, Delfina. Sos divina, Delfina. Ninguna de las dos lo perdonan a un hombre mentiroso, fuera desgraciado. Bueno, fíjense ustedes cómo las chicas también van tomando partido lo que está diciendo vos, Lola. A ver, una falta de respeto y se engañó a su mujer para estar con ella. ¿Quién le garantiza que no va a ser lo mismo? ¿A vos te garantiza algo que no te va a ser lo mismo a vos? Y si se lo hizo a ella, me lo va a hacer a vos. O sea, vos también estás en la duda. Uy, qué feo cuando dos mujeres se juntan. Es que es así, Delfina. Y se complota. Pablo, tenés el partido tan más difícil que ayer vele con Boca. Está difícil la cosa. A ver. Yo creo que si Delfina es un poco inteligente, no deberías continuar con la relación. Pará, escuchá esto. No sabía que era casado, pero se veían escondidas. No le creo a Delfina. Y horarios medio raros. No le creo a Delfina. Perdón, Delfina. ¿Viste que...? Perdón, ¿no? Porque uno puede jugar... Cuando es el amante, escuchen bien esto. A ver si lo piensan como yo. No me den la razón de chupamedias, ¿eh? Pero piénsenlo, pueden decir que no. Cuando uno es amante, también puede jugar de mosquita muerta. Ay, yo no sabía. Ay, chicos, yo no me había enterado de esto. ¿Y si Pablo se lo había dicho a Delfina? ¿Y si Pablo lo había blanqueado de verdad que estaba casado? Perdón, ¿vos se lo habías contado a ella? ¿O no se lo habías contado? No. Porque quizá me... No se lo habías dicho. Ah, entonces me jugaste inverso. No voy a decir nada. A ver, a ver, a ver. Vamos a relajarnos un poquito, Lola. A ver, Delfina, lo vamos a relajar un poquito. Hay que ver. Delfina, perdóname. Me jugó un poco marcha atrás. No te lo dijo. Pero esperá, esperá, esperá. ¿Te lo dijo o no te lo dijo? Porque quizá ahora te está defendiendo a vos. Que sea sincera, Delfina, por no menos. Me lo vas a responder después de la pausa. A ver si lo dijo a Delfina o te lo dijo. ¿Lo sabía o no lo sabía? Me lo va a responder después de la pausa. ¿Le habrá dicho en algún momento, Pablo? Mirá, yo estoy casado. Ayudame, por favor. Quiero salir de mi matrimonio. Necesito formar una vida nueva. Y no se animó. Le salió todo mal. El tiro por la culata. Vamos a ver qué pasa, señores. Pausa cortita. Y ya unimos con más en vivo. En el show de problemas. Quedate ahí que se lo pregunto. Señores, acá estamos en el show de problemas. Mamita, ¿qué programa tenemos hoy? De verdad, quien está viendo acá es una mujer, una esposa. Muchos años de matrimonio. Lola, que vino a denunciar a su marido. Tuvo pruebas, tenía pruebas. Las vecinas la ayudaron. De que era infiel. El marido al principio no confesaba. Estuvo medio nervioso. Hasta que se animó y la blanqueó. Vino Pablo y dijo, sí, estoy yendo infiel. Apareció Delfina, una chica trans que es su pareja hace 6, 7 meses. Que ella tampoco sabía que él estaba casado, que tenía dos hijos. Y así están las cosas. Digo, estas caras son las que se mantuvieron en el corte. Así esta tensión es lo que está pasando. Yo sabía. Ella ya pensaba que el marido le era infiel. Faltaba que él lo blanqueara. Lo tuvo que traer hasta acá para que se decidiera. Entre vecinas, entre ellas, la ayudaron a cosechar, a tener estas pruebas. En realidad, que lo delataran. Pablo, su marido, empezó diciendo con este video. ¿Te acuerdas al principio? No, es la camioneta de un amigo. Y la veíamos a ella, que era Delfina, subiéndose a la camioneta. Esto arrancó. Él lo negaba. Decía, no, no puede ser. Ni a Pablo. Es un amigo. Se la prestó un amigo. Es mi camioneta. Sí, pero se la prestó. Ahora, acá es cuando se empezó a comprobar todo. Y ahí se animó a blanquearlo. Entró con Delfina a un hotel alojamiento. Entró un telo, chico. Y a él le decía a la mujer que se iba a pescar. ¿Cómo te sentís ahora, Pablo? ¿Estás triste? ¿Estás contenta? ¿Te sentís maliviano? Me aliviano porque me puede desahogar un poco. ¿Te pudiste desahogar un poco? Sí. ¿Se busca eso de sí? ¿Le tenías miedo a tu mujer? No te lo había preguntado. No, no. ¿No le tenías miedo? No, no puede tenerme miedo. 25 años. Miedo no. Miedo no. Me gustaría saber qué es lo que piensa hacer. ¿Cuál es su decisión? ¿Qué querés hacer? A ver. Si continuar con Delfina, si continuar reconstituir su familia. Si tu esposa te perdonaría, ¿volverías con ella? No, chico. Pará. Si Lola te perdonaría, ¿vos volverías con ella y Delfina? Si no quiere estar conmigo. ¿Me estabas diciendo que no quiere estar conmigo? Chico, a ver, ¿pueden traer una brújula? Porque no le funciona al norte acá. No sé, Silvia, parece que no le enfoca al norte. No sé si... Digo, si mi mujer me perdona, vuelvo con mi mujer. Y si Delfina no quiere estar conmigo, no quiere estar conmigo. Todo le da lo mismo. No sé cómo es la cosa. A ver, Silvia. Me parece muy coherente de parte de él. ¿Coherente? Sí, de parte de él, sí. Porque es un pobre tipo. Lo está mostrando, ¿entendés? Y sí, pobre hombre. Sí, así se dice. Pobre hombre. Pobre hombre. Porque, ¿no te das cuenta? Hago lo que ustedes me digan, chicas. Que es lo donde el viento sople. Si vos me querés, voy con vos. Si vos me querés, voy con vos. O sea, es un perdido, ¿entendés? ¿Doctor Carr? Cero personalidad. A ver, doctor Carr. Cero personalidad, un perdedor lo veo yo. Un perdedor. Un perdedor. Muchamen por el Twitch a ver las redes sociales, a ver qué dicen. Chicos, somos Trending Topics, uno de los temas más mencionados en la República Argentina. A ver, marido infiel. De la muerte y de los cuernos no se salva nadie. De todas formas, está el placer de la venganza ahí, Severo. ¿Vos te vas a menganar de esto? Porque tenés un tono de voz. Pero olvídate que sí. Ese tonito de voz. Olvídate que sí. Es difícil. A ver, a ver, dejame ver. No sé si me stripper, pero... Más que la delfina, delfín, dice no, porque marido infiel. Eso no me gusta. Eso no me gusta, desagradable. Bueno, a ver, pero viste que no... No, desagradable. Perdón, estas son las estupideces que te pasan... Pará, pará, pará. Pará un poquito. Estas son las estupideces que te pasan en la calle, ¿no? Que te discriminan así, de esa forma. Igual, o sea, como que lo tomo de quien viene, no. Ya está, ya está, ya está. ¿Sabés por qué lo mostramos? ¿Sabés por qué lo mostramos? Porque esto pasa lamentablemente en esta sociedad. Digo, a vos que escribiste ese tweet, también reflexioná. Tenés un poquito la mente abierta, por favor. Lo banco al marido, una mina pesada y con aires de superioridad. Como esa, bueno, merece que la dejen. Ah, acá está. Y con aires de superioridad, como esa merece que la dejen. Pero tardó mucho. Bueno, Javi te está bancando, pero primero que lo banca Pablo en este momento. ¿Pablo es gay? Pregunta Fer. Lo único que falta es que sea bisexual. A ver, a ver, a ver si yo, no sé qué se puede decir. Bueno, pero además, ¿por qué lo único que falta? Todo, y dale más palo, ¿viste? Tenés una bolsa de caca y a lo menos tenés y le tirás sin pagar. Yo lo que quiero decir, te digo una cosa. Yo estoy viendo los zapatos, estoy viendo los zapatos abajo de la cama. Para mí, tu venganza ya la tenés preparada y está abajo de la cama. Bueno, a ver cuál será, es la pregunta de todos. Cerrame la votación telefónica, a ver qué están diciendo ustedes mientras pasa el programa. ¿De qué lado están? ¿De Lola, la esposa o Pablo? No sé, ex esposo podemos decir, porque ya se pudrió todo. Lola, el 82% de la gente está de tu lado. Pablo, solo el 18% de la gente está de tu lado. Vení para acá, al lado mío, por favor. Vení, Lola, por favor, acá al lado mío, porque este es el momento más importante del programa. Están nuestros observadores, está Silvia, está el doctor Karp, y este es el momento de definiciones. Silvia, ¿cómo lo definís? Ay, si estuviera en el quincho de mi casa, podría decir que él es un boludo, pero estoy en televisión, así que refresco el término, un pobre hombre. Y ella es una zorra en el quincho de mi casa. Y acá también. Y acá también. Doctor Karp, ¿cómo lo define? A Lola le tengo miedo. Tiene todo pensado. Es una viva bárbara. Y a Pablo lo define como un mentiroso, un reprimido. Y te hago saber que está vigente la ley de matrimonio igualitario. Así que espero que hagas uso en algún momento de eso. A ver, a mí lo que me llama la atención, y vamos a ir al conlo en silencio, te voy a acompañar a bajar, por favor, despacito. Ahí está, muy bien, ahí estamos. Vamos a ir al conlo en silencio. Quedó en puntos suspensivos. Él dijo, si mi mujer me perdona, vuelvo con ella. No sabe para dónde ir. No sé qué va a pasar acá en el conlo en silencio tampoco. Van a tener un minuto. Yo ya corté los micrófonos de ustedes. Nadie los escucha. Me parece que tienen que charlar y no sé si les va a alcanzar un minuto. Pero vamos a ver si hay algún tipo de acuerdo o no hay acuerdo, o si se pudre todo o no. Tienen este minuto en el conlo en silencio en vivo. Ahora, en el show de problema. Señores, esto es lo que está pasando. Están viendo un matrimonio de más de 25 años. La esposa trajo pruebas firmes planteando que su marido le era infiel. Él lo negó, lo negó, lo negó. Le mostró un par de bebidas y dijo, sí, ya está, estoy en el horno. Lo aceptó. Dijo, sí, te soy infiel. Presentó a su novia, Delfina, una chica trans. Entre las dos entendieron porque Delfina tampoco sabía que tenía esposa, que tenía hijos. Les mintió a todos. La esposa empezó diciendo, hace seis meses que noté cambios en mi marido. Yo iba a pescar todos los fines de semana. Bueno, ahí está. Sí, resultó pescando. Sí, gran pescador, dicen algunos. Otros no. El tema es que ahora se pescó un problema tremendo. Fui a buscar el amor fuera de casa. Libertad, según él lo encontró. Se le hubo un tipo tímido, sumiso. Silvia Frey le dijo que era un tipo manejado, dominado. Así lo planteaba el doctor Karp también. Un pobre tipo, así lo definieron. En este mediodía, a ver qué pasa. Tiempo, señores. Levantá el color en silencio. Yo no lo sé. O sea, no sé qué va a pasar. No sé qué charlaron, solamente los observaba. Esta Delfina también a tus espaldas. Lola, después de todo lo que escuchamos, imagina también las cosas que te están pasando por la cabeza. Está tu familia al otro lado. ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo? No. ¿No hubo acuerdo? En realidad. Señores, no hubo acuerdo en el show de Problema. No hubo acuerdo. ¿Qué pasó? A ver. No, no. Dialogamos. Me pidió, obviamente, volver. ¿Te pidió volver? Sí, cara dura. ¿Te pidió volver? Sí. Es un cara dura. ¿Y te re...? ¿Se envíe? Lo sé, es como raro. Pero para mí lo de nervios porque no... Quizás está arrepentido de lo que hizo. Pero bueno, lo hiciste durante seis meses. ¿Estás arrepentido de lo que hiciste o no? No. No. ¿No estás arrepentido? Y ahora, perdón, se te cortó esta opción. ¿Y ahora vas a mirar para ahí atrás? Y no creo que Delfina me parece que es una chica que tampoco te va a perdonar porque también le mentiste a ella. ¿Delfina vos lo perdonás a él o no? No creo. Si es una persona que me interesa... Te vas por allá. Gracias por haber venido, Delfina. Gracias por haber venido, de verdad. Gracias por haber venido. A vos. Te vas sin nada. Gracias por haber venido. Es lamentable porque se quedó solo. Sin familia y sin novia. Sin el pan, sin la torta. Quedó entre la espada y la pared. Así se quedó, sin nada. Es verdad. Anda por allá. Gracias. Gracias por haber venido. No, por favor. Señores, llegamos al final del Show del Problema. Gracias por habernos acompañado. Silvia Freire, Doctor Karp, muchísimas gracias como siempre por sus observaciones. Son fundamentales en este programa, chicos, los que están observando ellos. Nuestro tribunal del mal. Señores, quieren venir acá al programa, arroba showproblemas en 9. Nos podés escribir por mail. También el showdelproblema, arroba canal9.com.ar. Y por WhatsApp, 11-33-0-3-0-5-5-5-0. Nos mandás un videícto y ahí te va a responder un productor. Como siempre, el Show del Problema. Los quiero mucho. Gracias por acompañarnos siempre. Sean felices. El resto son consecuencias. Chao. 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 Chao.